Las cifras del coronavirus en España son preocupantes. Hoy hemos rebasado dos barreras psicológicas, la de los 20.000 contagiados y la de los 1.000 muertos. La verdad es que lo único que podemos hacer es lo que ya se está haciendo, recluirnos en casa, mantener la cuarentena, protegernos y tratar de evitar los contagios. Es el único modo que tenemos para tratar de combatir esa curva ascendente de contagios, a ver si alcanzamos el famoso pico y empezamos a descender. La verdad es que la mayoría de los ciudadanos sensatos y conscientes de su responsabilidad lo están haciendo. Son muy pocos los que tratan de saltarse las normas y la policía ha empezado ya a actuar contra ellos. La verdad es que debemos reconocer la solidaridad y sensatez de la mayoría de ciudadanos, no como algunos políticos, que al parecer disfrutan saltándose la cuarentena para salir en televisión y aprovechar estos momentos dolorosos y delicados para todos nosotros para hacer sus soflamas políticas. Estamos en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar a Distrito Televisión a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, abonarse a nuestro canal de YouTube y si desean enviar los mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Rafael Palacios. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Y José Francisco Cigüex y Güenza. ¿Cómo estás, José Francisco? Buenas noches también. Muy bien. Buenas noches a todos y gracias por la invitación. Bueno, como saben, mantenemos exclusivamente dos invitados presenciales en el estudio, manteniendo las debidas distancias de seguridad. Una recomendación que no nos cansamos de repetirles a todos ustedes. El resto de colaboradores colaboran y participan en el programa de manera telemática. En fin, pero hay una persona con la que no van las cuarentenas. Por él no hay cuarentena que valga. Parece que disfruta saltándosela. A pesar de que debería estar recluido en su casa porque su mujer está infectada, pues Pablo Iglesias se pasa por el forro las medidas de seguridad que los demás sí estamos respetando. Se salta al confinamiento y lo hace para colarse en una rueda de prensa del ministro de Sanidad. A él, a Pablo Iglesias, le han excluido del equipo de primera línea, del gabinete de crisis, en el que junto al presidente están solo los ministros de Sanidad, Interior, Defensa y Movilidad. Todos del PSOE, ninguno de Podemos. Y no lo puede permitir. Su vanidad le lleva a reclamar un protagonismo que no le corresponde. Ya se saltó a la cuarentena para presentarse en el Consejo de Ministros del pasado sábado, en el que trató por todos los medios de hacerse con el control de la situación, aprovechando el desorden reinante. Quería empezar a implantar su dictadura bolivariana, nacionalizando recursos estratégicos, pero afortunadamente la vicepresidenta económica Nadia Calviño le plantó cara para impedirlo. Pablo Iglesias tendría que estar en su casa, encerrado con la inconsciente de su mujer, la ministra de Igualdad, que se empeñó en arrastrar a decenas de miles de mujeres a una manifestación que se convirtió en el principal foco de contagio de esta pandemia, que ha matado en España a más de mil personas. Irene Montero no quería quedarse sin su fiesta feminista, a pesar del riesgo que el gobierno ya conocía. Y ahora, Pablo Iglesias no quiere quedarse sin su minuto de gloria. ¿Quedarse en casa él, mientras los demás ministros salen por la tele? Ni hablar. Ahora mismo se plantan la rueda de prensa del ministro de Sanidad para dar un mitin, saltándose la cuarentena, despreciando a los ciudadanos que sí la cumplen y politizando el dolor de un país golpeado por la pandemia. Pero no nos sorprende. Ya en 2016 podíamos leer este mensaje de Podemos en Twitter. Debemos politizar el dolor. Que el dolor se convierta en propuestas para cambiar la realidad. ¿A qué se refería Pablo Iglesias cuando decía que Podemos tenía que politizar el dolor? El mensaje lo lanzó en la precampaña de las elecciones generales de 2016, cuando el PSOE había defenestrado a Pedro Sánchez y Podemos se veía como única oposición a Rajoy. ¿Es lo que está haciendo ahora? ¿Politizar el dolor? Vamos a buscar valoraciones a esta actitud que está manteniendo Pablo Iglesias. Estamos ya en línea con nuestro colaborador habitual, Borja Gutiérrez. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. A ti y a todos los telespectadores de Distrito Televisión. ¿Qué te parece? Parece que Iglesias se salta otra vez a la cuarentena. Sí, efectivamente, Pablo Iglesias se ha vuelto a saltar a la cuarentena. Me parece que tres veces ya va que ha incumplido las normas precepto de su propio gobierno, en el que él forma parte. Pero no ha sido él solo, sino todos conocemos también que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se saltó a la cuarentena asistiendo al Consejo de Ministros, conociendo ya la naturaleza de la enfermedad que padecía su mujer, que no es otra que el coronavirus. Es decir, tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez, como socio de gobierno socialcomunista, están demostrando que la ideología está muy por encima de las personas. Y si no, recordamos, haciendo muchas fechas, cuando incentivaban a manifestarse a miles de personas con motivo del 8 de marzo, la manifestación feminista, y ellos ya conocían los datos reales de propagación y difusión de la enfermedad COVID-19. Decía Iglesias que, bueno, pues que esta enfermedad no conoce clases sociales, aparentemente no, exceptuando su caso, porque él lleva desde hace unos días con una uvi móvil aparcada en la puerta de su casa, cosa que ningún otro español podemos disfrutar, exceptuando él por el cargo que ostenta. Por tanto, en su caso particular, sí que conoce de clases sociales la enfermedad. En definitiva, como bien decías antes, el comportamiento de Pablo Iglesias ha sido un comportamiento miserable, un comportamiento tóxico, dado que ha aprovechado, como ya he mencionado en alguna otra ocasión, este desconcierto provocado por el virus para tratar de hacer su revolución bolchevique, por un lado atacando a las instituciones y por otro tratando de nacionalizar las empresas del tejido económico español. Y es que, querido Javier, ya lo dijo Lenin, una revolución es imposible sin una situación revolucionaria. Gracias, Borja. Hasta el lunes. Muy bien, querido Javier, muy buenas noches y espero que nos veamos aquí, en Los Intocables, la semana que viene, todos tal y como estamos. Espero que todos bien. Eso espero yo también. José Francisco, ¿qué te parece que tengamos un vicepresidente que se salta a las cuarentenas tan alegremente? Bueno, pues, a ver, aquí es una situación complicada, es decir, considero que, como ha dicho Fernando Simón, hay casos excepcionales que se tienen que, bueno, se tienen que tener en cuenta, pero no creo que este fuera un caso excepcional. Es decir, de las palabras que dijo ayer el vicepresidente, que fueron todo, bueno, bastante vacías, simplemente se dedicó a repetir algunas que otras consignas, no era necesario ese salir en televisión, ese ponerse delante de las cámaras. Podría haber hecho lo mismo con un comunicado. Es decir, la situación es muy grave, la situación no es para nada un juego, ni vamos a jugar a revoluciones, ni cosas parecidas. Tenemos que ser muy conscientes de que nuestras acciones, como, bueno, en su caso como político, pues, las va a ver todo el mundo y tienen que dar ejemplo. Creo que está bien que, por ejemplo, el presidente de España saliera a hacer un comunicado. Creo que es necesario para calmar los ánimos y para dar una situación de control. Pero lo que hizo el vicepresidente no tiene ningún sentido, porque no dijo nada, y nada que no pudiera hacer con una carta. Entonces, bueno, la sensación que yo, como ciudadano, tengo y que yo supongo que muchos también tienen, es que para ellos es un juego. Es decir, no se lo están tomando en serio. Es una situación tremendamente grave en la que todo el mundo tiene que... Es decir, la resolución positiva de esta crisis depende de las actuaciones en concreto de cada uno de nosotros. Entonces, ahí es donde yo creo que se debería dar ejemplo y que el vicepresidente del gobierno, nada más y nada menos, teniendo en cuenta que su mujer está infectada, pues, debería ser uno de los que más ejemplos diese. ¿Qué te parece, Rafael? ¿Cómo lo está haciendo el gobierno? Bueno, en la línea de lo que ha sido su gestión en los primeros meses de esta legislatura. Han estado jugando desde el primer minuto a tensar la situación y aprovechar la coyuntura para intentar mover el modelo de Estado hacia donde ellos pretenden. Y con esto me refiero a las informaciones que justo en estos momentos han aparecido respecto a los chanchullos del rey emérito Juan Carlos I con respecto a Corina, su amante. Me parece que un tema que está sucediendo mientras estamos hablando de las grandes cosas, es decir, de la política, es toda la movida de los balcones que está sucediendo, que es algo, digamos, de la España vecinal, de la España a nivel, bueno, pues, de cada barrio y se está produciendo una especie de batalla, de lemas, ¿no?, de las caceroladas y uno de ellos ha sido por la República. Hace unos días se organizó, apareció por las redes sociales una cacerolada por la República. Luego tendremos ocasión de hablar de esa cacerolada convocada por un socio del gobierno, vergonzoso. Sí, ya, bueno, pues, a eso quería yo llegar, o sea, que están aprovechando la coyuntura, desde luego, para moverse en una dirección de concentración del poder, que como todos sabemos, en un estado de emergencia sanitaria, en este caso, como el que estamos viendo, bueno, pues, tiende a que el gobernante, el máximo dirigente ejecutivo, en este caso, el presidente del gobierno, pues, pueda tomar medidas tendentes a acaparar poder y ese realmente es el peligro que se ha tenido. Rafael, llamaré por su nombre, es miserable. Pero, bueno, vamos al tema nuclear del asunto, la cuestión sanitaria. ¿Cómo está gestionando el gobierno una crisis sanitaria como esta? ¿Qué pasa con la famosa lucha que hay entre comunidades autónomas y gobierno central acerca de suministros sanitarios, mascarillas y cosas por el estilo? A ver, yo con esto voy a ser muy prudente, porque, evidentemente, lo que esté pasando en los hospitales, si ni siquiera los medios de comunicación lo están informando, a mí me están llegando informaciones de gente, familiares de amigos, ¿vale?, que son cosas directas, por ejemplo, me ha llegado un WhatsApp desde Andalucía, de un familiar de un amigo mío, ¿vale?, no voy a decir más, para no comprometerle, y, bueno, pues, estaba denunciando diciendo que había un cargamento de material sanitario, sobre todo mascarillas, con dirección de Andalucía y ha sido paralizado por el gobierno central. Esa información me ha llegado hoy mismo por otro canal diciendo que había una partida, un palé de mascarillas que venían de China, contratados, comprados por una empresa privada y el gobierno central lo ha paralizado para que, mediante sus acuerdos con el gobierno chino, fuera el gobierno, bueno, el Estado el que centralizara todo esto. ¿Esto a dónde nos lleva? ¿Esto qué quiere decir? Teniendo en cuenta que está Pablo Iglesias ahí en la pomada, si me permite la expresión, evidentemente, está queriendo que el, bueno, ya ha hablado de la posibilidad de nacionalización de algunas empresas públicas y todo esto, o sea, este es un buen ejemplo de lo que me has planteado. Es una situación límite en la cual la gestión de los recursos, en este caso los sanitarios, que es lo más importante, se convierte en un caballo de batalla para tomar control, tomar poder y en ese sentido, pues por ejemplo, sabemos ya desde el primer momento que el gobierno central socialista ha estado malmetiendo contra las comunidades autónomas que están gobernadas por el PP. Llámese Murcia, llámese Madrid, llámese Andalucía. ¿Y qué está pasando? Que justamente en Madrid y en Andalucía, en Murcia no sé, están teniendo problemas con el material sanitario que no les llega. O sea, que está claro que está habiendo un sabotaje por parte del gobierno central ¿para qué? Para que esa mala gestión en estas comunidades les afecte, o sea, que se está utilizando de manera política. Como ustedes saben, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha denunciado justamente eso, que el gobierno central les impedía que les pudieran llegar suministros sanitarios. Lo mismo había dicho el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El tema de Andalucía ya tuvimos ocasión de comentarlo hace algunos días cuando en Jaén se centralizó toda una serie de pedidos de material sanitario que habían hecho los hospitales andaluces y que el gobierno central había requisado. No sé, José Francisco, qué información tienes al respecto o qué impresión te da. Bueno, la información es la que aparece en los medios y también la que nos llega por grupos de WhatsApp, por mensajes distintos que de otros medios de comunicación. En fin, yo creo que la acción del gobierno ha llegado tarde. Creo que no estamos muy errados si decimos que el tema de la manifestación del 8 de marzo influyó mucho en la toma de decisiones. Cuando salió el gobierno a anunciar unas medidas justo a la vez que la presidenta Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid también decía una serie de medidas parecidas, eso dio una sensación de descontrol, de descoordinación y eso también creo que es una cosa de la que se está pasando. Es muy difícil para nosotros los que representamos a un partido político como Unión Progreso y Democracia o supongo que para todos, el mantener una actitud positiva y una actitud de ayuda al gobierno con la crítica lógica y deseable que tiene que haber de cada una de las situaciones. Por una parte, yo creo que lo que ha pasado con Andalucía, las quejas que están teniendo o que está expresando la Comunidad de Madrid que además las está expresando desde mi punto de vista con bastante mesura, es decir, con un cierto cariño hasta lo podríamos decir así porque no es una crítica directa contra el gobierno. Esas voces deberían ser escuchadas con rapidez y creo que al gobierno ahora este estado de alarma es posible que le haya venido un poco grande en el sentido de que debido a esas prisas que dije al principio no ha tenido o no ha previsto todos y cada uno de los flecos que puede haber o que pueden derivarse de ese estado de alarma. Es decir, hemos visto un decreto al que después le sale otro decreto y se corrige y se vuelve a corregir. ¿Por qué? Pues porque efectivamente no todo está pensado. ¿Que hay que apoyar al gobierno? Por supuesto que hay que estar a... ¿Tendrá queja el gobierno del apoyo que está recibiendo? No, no, no. Yo no creo que no. Si este gobierno de socialistas y de Podemos hubieran actuado igual en la crisis del ébola contra el Partido Popular hubiera sido una maravilla. En cambio, incendiaron las calles llamando asesino al presidente del gobierno y diciendo que era todo un desastre. Por eso no... No les están pagando con su misma moneda. No se podrán quejar. Bueno, pero el ojo por ojo y el diente por diente igual no es la mejor moneda de hacer política. Por eso digo que no se podrán quejar. No, no, no. Yo creo que tampoco. Si yo les estoy dando la razón, yo creo que la oposición está comportándose de manera leal y noble con el pueblo español al apoyar al gobierno, cosa que no hizo ni el PSOE ni Podemos cuando tuvieron ocasiones de hacerlo. De todas maneras, también creo que es leal el solicitar una ayuda por los canales adecuados y apretar un poco y decir, señores, no puede ser que pongamos al nacionalizar la respuesta sanitaria, paralicemos pedidos que haya habido con anterioridad. Yo creo que la centralización de gestión de recursos está muy bien. Si quien centraliza y gestiona los recursos es un buen gestor, pero si son unos incapaces, empeoran las cosas. Si me permites, respecto a esas prisas o esa descoordinación que se está viendo desde el primer momento, lo mucho que han tardado en tomar el control de la situación, a mi modo de ver, lo que pasa es que esta coalición de gobierno tenía muy claros unos pasos a seguir en esta legislatura y estaban tan obsesionados con eso que no han visto venir lo que estaba sucediendo. Porque, ¿cómo se puede explicar si no que la señora Irene Montero estuviera hablando de la ley de libertad sexual, que es una cosa que no le importa a nadie, que no tiene ningún apoyo popular mientras estaba sucediendo esto en China? Quiero decir, si tú tienes un problema, yo que sé, se te parte una tubería en casa, o en la casa de al lado, mejor dicho, en la casa de al lado, no te vas a poner ahí a, yo que sé, a pensar en pintar la casa. Pues esto es una nota, digamos, para mí certera de que estaban en tono obsesionados con lo que querían hacer y ahí hay que preguntarse cuáles iban a ser sus movimientos y esta crisis del coronavirus ha hecho que se paralizaran todo, entonces han tenido que cambiar. Estaban perfectamente informados, según ha quedado demostrado, por informes que habían recibido días antes del famoso 8 de marzo, día de la manifestación y a pesar de que tenían esa información, alentaron a la gente a que fuera a esa manifestación, no supieron valorar el auténtico alcance poniendo a mucha gente en peligro. Pero porque no se fijaban en eso, es que tenían una, estaban con el foco en otra cosa y esa otra cosa es el cambio a la república. Pues merecemos un gobierno que se fije en lo importante, ¿no? No, es que tienen unos planes muy nefastos, lo que quiero decir es que esto les ha cortado su trayectoria, entonces están ahora reconduciendo porque no saben realmente, o sea, Pablo Iglesias es una persona que como gestor, ¿cuándo lo ha visto gestionar algo? No tiene ni idea, ni idea. Entonces ahora están queriendo, que era la primera pregunta del debate, recuperar o reaprovechar esta crisis en función de sus intereses. Y ahora claro, si están estos chiquillos, porque realmente son unos chiquillos que no han gestionado nada en su vida, porque han llegado ahí a base, pues eso, de todo lo que sabemos, de repente se están encontrando con un problema serio. Entonces claro, están cambiando por completo de semblante. Pero yo no estoy tan, o sea, quiero decir, no comparto mucho esa idea de que no supieran lo que tenían entre manos. Algunos miembros del gobierno desde luego sí que lo sabían, es decir, por ejemplo, ha habido repatriaciones de españoles que estaban en Wuhan y han venido para España a través de distintos vuelos y demás. Bueno, el equipo de fútbol del Wuhan fue autorizado a entrar en Málaga, acordaos, hacer la pretemporada, que eso es algo que yo me espanté, nadie ha recuperado aquello, le dejaron, y ahora resulta que en Málaga está habiendo muchos casos, perdón. Bueno, el caso es que este, es decir, había miembros del gobierno que sí que lo sabían, el problema está en que quizá este gobierno no sea uniforme, es decir, hay personas que tienen mucho peso y otras que no tienen tanto y hay personas que tienen muy clara cuál es su estrategia, como lo que acabáis de decir, vamos a agitar determinada parte de la sociedad, vamos a hacer políticas que generen mucho ruido para que se vea que nosotros estamos haciendo y luego hay otras personas que creo que son muy sensatas, porque en el gobierno hay gente muy sensata. Además de Nadia Calviño, ¿quién más? Hay sensato en este gobierno. Bueno, yo, a ver, yo creo que por ejemplo... te pregunto, porque veo que les conoces más en profundidad que yo, porque es la única que considero mínimamente sensata. Hombre, yo creo que la reacción, por ejemplo, del Ministerio de Asuntos Exteriores está siendo muy positiva. Bueno, bueno, hay algunos españoles por el mundo, entre ellos muchos sanitarios que están fuera de España que no opinan exactamente igual. la reacción está siendo, quiero decir, ahora, hoy mismo en las noticias estaba escuchando que ya se ha creado, hay un vuelo, están todos los consulados en contacto con esas personas, es decir, yo creo que ahí la reacción está siendo buena, pero también es verdad que viene... Es una tardía, pero bueno, voluntariosa te aceptaré. Pero también es verdad, por ejemplo, con lo de Nadia Calviño que son personas que están acostumbradas, como decís, a gestionar. Claro, por eso es lo que yo quiero, yo quiero gestores que gestionen bien. Vamos a ver, los españoles somos los dueños de una empresa que se llama España, entonces contratamos a una serie de funcionarios para que nos hagan el trabajo que nosotros no podemos hacer porque estamos muy ocupados haciendo otras cosas. Estos funcionarios, nuestros servidores a los que contratamos, son los ministros y el presidente para que nos lleven los asuntos. Les damos dinero, que se llama Impuestos, para que gestionen, que nos hagan una carretera, que tenga la sanidad, para que si me ponga enfermo, tenés... Claro, pero si resulta que hemos contratado a unos inútiles, deberíamos despedirles y contratar a otros, ¿no te parece? Este gobierno... para eso están las elecciones. Para eso están las elecciones. Quiero decir, hay una cosa muy interesante que yo creo que deberíamos hacer todos los españoles y es no olvidar cuando por fin volvamos a salir a la calle y podamos disfrutar de nuevo de nuestros bares, nuestros restaurantes, amigos, no debemos olvidar ciertas cosas que están pasando. ¿Por qué ese olvido es muy malo a la hora luego de elegir bien en las próximas elecciones? Ahora mucha gente se dará cuenta que el voto tiene mayor trascendencia de la que pensaba cuando lo depositó en la urna. Porque ahora vemos a quién hemos votado y cómo está gestionando la situación. No, yo quería decir simplemente que al hilo de lo que estamos comentando que es un poco un análisis humano de la gente que hay en el Consejo de Ministros, las diferentes características de los dos grupos básicamente, del PSOE y de Podemos, bueno, aunque había que dudar de algunas personas del PSOE, pero eso tiene que acabar mal porque realmente son unos chiquillos, son unos chiquillos, la mayor parte de ellos inconscientes tratando con cosas que son muy serias. Entonces, los choques que estaba habiendo, por ejemplo, el que ha habido de Nadia Calviño con Pablo Iglesias hace unos días, pues evidencian que son dos maneras de pensar y de actuar muy diferentes. de eso, en un momento de crisis como este, en el que hay que tomar decisiones muy calmadas, ahí va a haber cuchillos, va a haber cuchillos volando, yo creo que van a salir muy mal, yo no sé si va a salir vivo de esta crisis, esta coalición. Pues la verdad es que el sábado pasado en el famoso Consejo de Ministros, cuando rompió por primera vez su cuarentena Pablo Iglesias y se presentó ahí y tuvo el famoso enfrentamiento con Nadia Calviño, daba la impresión de que se podía romper la coalición de gobierno porque representaban una antítesis enorme respecto a modos de querer gestionar. Pablo Iglesias y los de Podemos pretendían empezar a implantar ya su dictadura chavista y bolivariana, eso, nacionalizando recursos privados, controlando las fuentes energéticas, tomando una serie de decisiones, me imagino que en un primer paso de irse haciendo con ese entramado de control y poder. A mí me gustaría hacer una reflexión psicológica al hilo de lo que estás comentando. Un momento de crisis en el que hay peligro, o sea, la gente tiene miedo, es un momento en el que los nervios saltan. Seguro que habéis tenido algún problema en estos días con alguna persona que de repente se le cruza un cable. En ese tipo de momentos es cuando se ve la madurez, la serenidad de una persona. Imaginaos que te toque estar presidiendo, o sea, en un consejo de ministros de un país, cuando tu carácter, estoy hablando de Irene Montero, por ejemplo, o de Pablo Iglesias, es de una persona impulsiva, es de una persona que no reflexiona, o sea, eso... Eso es una bomba Una persona que en 2016 ya decía debemos politizar el dolor, como acabamos de ver, vaya por delante, ¿eh? Yo creo que no son personas muy impulsivas, son personas realmente inteligentes que tienen claro una manera de hacer las cosas con la que yo estoy completamente en desacuerdo y creo que, bueno, los que estamos aquí sentados, pues igual, porque son malas para la sociedad, es decir, si tú lo que quieres, como dices, es crear ruido, gestionar, vamos a utilizar el dolor, como dijo Zapatero aquella vez a Gabilondo que le dijo hay que crear tensión, hay que crear tensión, por ejemplo, esas maneras creo que son bastante negativas, pero están perfectamente pensadas, no son el producto de, ah, mira, se me ha ocurrido esto, no, no, lo llevan en su hoja de ruta. Por eso te recuerdo el tuit del 2016, debemos politizar el dolor, no es un pronto que les hayan dado, siempre han basado su política en eso y ahora se les ha presentado la ocasión de hacerlo. Y este gobierno además está formado por dos bloques que en sí son enemigos, es decir, es normal que surjan enfrentamientos porque ambos se han unido en una estrategia de, bueno, en una relación simbiótica en la que los dos ganan pero aprovechándose del otro y además los dos están enfrentados porque los dos quieren el poder y además lo quieren el poder de una manera o con mucho ahínco, Hay que recordar las primeras elecciones cuando Pablo Iglesias solamente con Podemos consiguió tantísimos escaños y no quiso pactar con el PSOE y luego ¿a dónde hemos llegado ahora? Es decir, ahora ya sí queréis pactar, ¿por qué? Porque al final se han dado cuenta de que es la única manera de poder conseguir esto. Están las estrategias políticas y de partido son tan fuertes que es normal que pasen estas cosas como la que comentáis del Consejo de Ministros pero precisamente por eso yo creo que este gobierno va a agotar todos y absolutamente todos los plazos y hasta dentro de cuatro años no tendremos elecciones. A quien está agotando este gobierno es a nosotros, a los pueblos ciudadanos. Pero en fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato porque el tema tiene su enjundia. Parece mentira que sea el propio vicepresidente del gobierno quien organiza caceroladas en contra del jefe del Estado. ¿No les parece? Ahora les contamos. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. y lucharemos por ti. ¡Estefanía! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardo 190 Metro Porto. Teléfono 91-525-2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que se acelera a partir de los 40 años cuando se reduce la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, es mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en su página web para farmacia mundonatural.es. Y la verdad es que Pablo Iglesias nos ha dejado claro que necesita protagonismo. Ya saben, eso del bebé en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro. Bueno, no soporta quedarse en casa viendo como otros ministros salen por la tele y él no. Pero no es solo su vanidad, sino la deslealtad. ¿Cómo es posible que siendo miembro del gobierno convoque a los ciudadanos a hacer una cacerolada contra el jefe del Estado? Y encima, alardea de ello en Twitter. Dice su mensaje, en estos momentos la prioridad es la lucha contra el COVID-19. Sin embargo, acciones populares como la cacerolada nos recuerdan que una vez superada a la emergencia sanitaria, nuestro país merece conocer la verdad sobre las informaciones relativas a la Casa Real. Y en la rueda de prensa del ministro de Sanidad en la que se coló, no tuvo ningún rubor a la hora de desautorizar al rey, diciendo que su llamamiento a la unidad era un mensaje vacío y justificando la cacerolada que él mismo había convocado argumentando libertad de expresión. Decir que este virus lo paramos unidos es una declaración vacía si eso no significa que ninguna persona quede desamparada en esta situación. En este país hay libertad de expresión y cuando la gente quiere manifestar cívicamente, respetando, por supuesto, las condiciones del estado de alarma, su indignación ante situaciones que han molestado a muchos ciudadanos, este gobierno siempre va a defender la libertad de expresión. Y todavía se permitía una pirueta más expresando en Twitter lo siguiente. Decía, en tiempos de crisis y combate se toma conciencia del valor de lo común, de lo público, de la red pública. Emociona escuchar las caceroladas que dicen Corona, chao. Se refiere, claro, a la corona, a nuestra monarquía. Y eso saltándose la cuarentena una y otra vez, lo cual es motivo de comentario. Tenemos comunicación ya con nuestro colaborador habitual, David Gómez, a ver qué es lo que nos puede opinar al respecto. David, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier, muy buenas noches a la mesa y muy buenas noches a todos los telespectadores. David, ante lo que estamos viendo, ¿cuál es el comentario que nos pudieras hacer ante todo lo que estamos viendo en días como hoy? Javier, hoy te traía un análisis que es el que hemos visto en los últimos días sobre el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que por segunda vez se ha saltado la cuarentena estando, bueno, pues en este momento confinado en su casa. Hay que recordar que tenemos otros políticos en cuarentena como es la presidenta de la Comunidad de Madrid que está trabajando en estos momentos desde su casa y desde su casa está dirigiendo la Comunidad de Madrid y además está atendiendo a los medios de comunicación. Por tanto, no se entiende que Pablo Iglesias se salte de esa cuarentena por segunda vez, repito, por mucho que sea el vicepresidente del gobierno porque además cabe recordar que su mujer en este momento está contagiada por el coronavirus y por tanto él debe de tener la precaución como tenemos todos, es decir, todos los españoles tenemos la obligación de quedarnos en nuestras casas y el vicepresidente del gobierno pues también más cuando está afectado directamente porque si no lo estuviera no estaríamos en esta situación. Es una actitud Javier absolutamente irresponsable una actitud que roza cualquier tipo de decoro político porque debe de confinarse en su casa y desde su casa dirigir. No me puede decir que no tiene medios suficientes para dirigir telemáticamente su gabinete. Yo entiendo que sí y por lo tanto un tirón de orejas importante al señor vicepresidente del gobierno que no está cumpliendo y no está dando ejemplo. Recordemos que la mujer del César no solo tiene que serlo sino además parecerlo. Pues muchas gracias don David por su comentario y por su análisis. Muy buenas noches. Muchas gracias don Javier y buenas noches. Bueno, debemos que se sigue comentando el tema de que se salte la cuarentena Pablo Iglesias pero también el hecho que comentábamos antes de la falta de lealtad de ser el mismo miembro del gobierno quien convoca a la cacerolada en contra del jefe del estado. Bueno, esa es una característica desde el principio ya ha demostrado Pablo Iglesias que pretendía estar en el gobierno y en digamos en el activismo social. Y la oposición a la vez. Exactamente. Y eso es algo que recuerda bastante a la segunda república al último gobierno que la izquierda estaba en el poder y al mismo tiempo planteaba las manifestaciones que causaban el caos que hacía que la policía del gobierno de su propio partido político lo reprimiera y todo eso llevó al caos. O sea, yo creo que hay que tener siempre bien presente ese último periodo de la segunda república para entender la manera de actuar esta gente que es, bueno, básicamente pues una de las consignas de los Illuminati de Baviera. Orden a través del caos. Geas el caos para luego aplicar el orden que tenías previsto. El orden que tú consideras orden. Tu orden, el que tú quieras imponer. Evidentemente. Pues la primera parte va bien. El caos ya lo han conseguido. Bueno, no sé, a mí me parece que estas declaraciones de Pablo Iglesias, es decir, el vicepresidente de todo el gobierno creo que es el que peor se está comportando y el que peor ejemplo está dando más infantil intentando aparecer así como si fuera un niño pequeño queriendo tener su protagonismo. Está haciendo declaraciones que no son realmente nada útiles más allá de que efectivamente se van a hacer unas medidas sociales que son importantes y son interesantes. Pero que, como dije antes, se podían hacer perfectamente desde casa con un comunicado del ministerio de la vicepresidencia. Pero decir que las declaraciones de su majestad del rey fueron unas declaraciones vacías cuando lo que se llama es a la unidad, a la unidad de acción, a ser todos responsables, etcétera, etcétera, son ganas de desarmar lo que se está armando. Es decir, son ganas de destruir lo que estamos construyendo entre todos. Y es una gran contradicción porque por una parte dice que tenemos que estar todos juntos, que no debemos dejar a nadie de lado, pero él ya está generando grupos, ya está generando buenos y malos, ya están haciendo. Y lo que desde Podemos se instó a hacer con la cacerolada es de nuevo lo mismo. No son todo, no son acciones como los aplausos dirigidas a unir, a chicos, estamos orgullosos de vosotros, nos parecéis los mejores sanitarios del mundo y los mejores reponedores y los mejores repartidores. No, son, hay gente mala. Habíamos conseguido la España de los balcones, la de la solidaridad, la de salir a aplaudir a nuestros sanitarios, que la policía se planta delante del hospital a aplaudir a los sanitarios y los sanitarios aplauden a la policía, que realmente la gente que está confinada en sus casas porque es consciente de lo importante que es respetar la cuarentena, sale y expresa su solidaridad de esa manera. Estábamos inventando un nuevo modo de redescubrir a nuestros vecinos y de comunicar a nosotros para que venga ahora alguien que lo que pretende es politizar todo eso y utilizarlo para confrontar y para dividirnos y ese señor es el vicepresidente del gobierno. Eso es lo más grave de todo lo que está pasando porque, bueno, por lo menos en mi barrio sí que hubo algunas, dos, tres personas que salieron con sus cacerolas a hacer ruido. ¿Cuál era la actitud de los que no pensábamos así? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué se va buscando? ¿Que yo salga y diga oye, cállate, no estás haciendo bien? ¿Qué quieren? ¿Enfrentarnos? Yo desde luego me quedé en mi casa. Desde luego la libertad de expresión hay que respetarla, pero hay que ser muy prudente con lo que se desde el partido Podemos están pidiéndole a la gente. ¿Quieres expresarte? Muy bien, haz lo que hemos dicho antes. Guarda todo esto que está pasando. No lo olvides. No olvides. ¿Crees que la actitud del rey emérito fue mejorable? ¿Crees que hay que hacer algo? Muy bien, guárdatelo para después porque ahora lo que importa es que salgamos juntos de esta situación y me parece que desde luego desde todo el gobierno el que peor lo está haciendo es el vicepresidente Iglesias. Sin lugar a dudas. Eso se llama oportunismo y es un poco el argumento que yo estaba diciendo hace un rato. Es que parecen unos chiquillos de instituto. O sea, es los típicos traviesos rebeldes de instituto que los tienes en el Consejo de Ministros. O sea, aprovechando que el profesor se va para montarla y es que son cosas pues eso de chiquillos y yo creo que aquí el asunto es que mucha gente que haya votado Podemos está viendo realmente qué clase de personas ya no qué tipo de ideología sino qué clase de personas tan ruines son de aprovechar cualquier momento para intentar sacar tajada. Es que es una cosa miserable. También cuando pase todo esto deberemos preguntarnos de dónde procede este virus. Se han oído teorías de todo tipo desde que si es una infección de animal en China a través del murciélago quizá pasó a una serpiente que si se estaba investigando en un laboratorio justamente para combatir virus y se experimentaba con él si es una conspiración de una arma química y bacteriológica lo que sí parece evidente es que experimentar si había experimentado con este tipo de cepas. A ver, este es el tema central el tema que bueno pues está el que va a centrar el debate porque bueno para empezar es que tiene muchas derivaciones para empezar la cepa que ha llegado a España no es la misma que la de China parece que es la misma de Italia eso ya es un elemento porque están diciendo que es el mismo virus pero no es exactamente el mismo virus ¿y eso cómo puede ser? Bueno pues ahí entramos al concepto de la mutación que es una cosa que yo creo que la gente que nos está viendo debe pensarlo porque es uno de los de los elementos centrales de este tema que nos está ocupando entonces básicamente tenemos a una serie de señores principalmente el señor Bill Gates que lleva seis años anticipando que iba a haber una gran pandemia en concreto en octubre ya lo hablasteis aquí en este programa hace unos días el evento 201 en el que está el World Economic Forum la fundación Billy Melinda Gates que prepara un escenario exactamente igual al que luego ha sucedido hay una noticia incluso creo que del 4 de octubre por ahí del país que está hablando de todo esto entonces lo que la gente se tiene que plantear es esto ojo que parece muy complicado pero en realidad es muy sencillo ¿cómo se puede saber con anticipación que hay un virus que va a mutar? porque una mutación per se la naturaleza de una mutación es algo impredecible tan impredecible es una mutación que jamás se ha visto en un laboratorio porque no se puede pretender o sea lo único que se puede hacer lo que sí se puede hacer lo que sabe hacer el ser humano es modificar la genética eso se llama ingeniería genética eso se llama en este caso pues estamos hablando de guerra biológica y lo que sabemos a día de hoy es que este virus es una evolución eso dicen una evolución y ahora lo voy a explicar un poquito mejor del SARS de un coronavirus una versión evolucionada que ¿en qué cambia? cambia en que tiene una capacidad mayor de engancharse a la pared celular y de ahí encontrar los elementos digamos que que fallan más en el organismo y atacar esas células ¿vale? por eso eso es la la explicación de por qué hay personas mayores que están muriendo más fácilmente y personas que tienen problemas respiratorios entonces aquí lo que hay que plantearse yo voy a poner un ejemplo que todo el mundo puede entender hay una cosa que se llama salto de longitud ¿correcto Javier? y que es una cosa bastante natural ¿no? el salto de longitud lo hacíamos todos de pequeños corríamos ¡pum! pegábamos un salto imagínate que un buen saltador de longitud al día siguiente se levanta siendo un gran saltador de pértiga un campeón de salto de pértiga ¿es eso creíble? que un buen saltador de longitud pueda saltar pértiga pues uno bueno como uno de los mejores al día siguiente y si encima sin tener pértiga porque el salto de pértiga a diferencia del salto de longitud necesita un elemento artificial pues esto es lo que nos están queriendo hacer creer que es posible que un virus que tiene una determinada característica puede adquirir una cualidad de repente una cualidad inteligente porque estamos hablando de un tema inteligente evidentemente o sea es capaz a mí todo esto ¿qué quieres que os diga? me recuerda mucho a los virus informáticos ¿qué hacen los virus informáticos? encuentran el elemento que falla en un sistema y entra por ahí y claro el hecho de que Bill Gates esté detrás de la financiación de la vacuna del coronavirus desde hace años con el negocio que eso implica por cierto induce a pensar muy mal de todo esto pero Rafael y eso eso nos lleva perdona a los planes de la élite eugenistas que hablan de que sobra gente en el planeta y eso es algo que no es que sea conspiranoico es que lo sabe todo el mundo que están diciendo desde hace mucho tiempo incluso de los ancianos no parece que la frase aquella de Cristina Lagarde se ha exagerado que no es que dijera taxativamente que había que matar a los viejos pero si decía que la carga impositiva de la ayuda a los ancianos y bueno de hecho ¿en qué escenario estamos? estamos en el escenario en el cual se está diciendo abiertamente que hay tantas camas de la UCI ocupadas que van a dejar morir a ciertas personas que bueno da la casualidad que son las personas que tienen menos esperanza de vida entonces se parece mucho a este nuestro respeto a los protocolos de todo el personal sanitario que evidentemente tienen que tomar decisiones que están perfectamente estipuladas ante las pacientes que se presentan pero volviendo al tema el hecho de que un virus mute en sí mismo no es demostración de que haya sido fabricado artificialmente puede ser fruto de la naturaleza puesto que estos virus también son inteligentes en cierto modo es como el cáncer en las células que atacan a otras células y se va reproduciendo en función de la resistencia que encuentran a ver la idea misma de la mutación viene de los dibujos animados y de las series Marvel o sea si tú te coges todos los personajes de superhéroes todos tienen sus poderes de una mutación pero realmente jamás se ha visto una mutación en un laboratorio precisamente porque es impredecible entonces si es impredecible ¿cómo podían saber que iba a estallar esta crisis? es imposible es que lo han dicho en octubre en octubre lo dijeron pero es que aparece en el país que iba a venir una pandemia ¿cómo se puede aventurar adivinar algo que es imposible? bueno yo yo sobre ese tema a ver yo creo que que los virus mutan eso lo sabemos porque tenemos el de la gripe todos los años que cada año la vacuna es diferente ¿no? porque el propio virus tiene cepas diferentes y va evolucionando y por otra parte el comportamiento humano el comportamiento humano puede predecir situaciones futuras es decir no sería nada no sé no sería yo Nostradamus si dijera que si crecemos en España a un ritmo determinado llegará un momento en el que pues tendremos mayor riesgo de según qué cosas por ejemplo no sé la capacidad de nuestros hospitales si no generamos más hospitales si es decir hay comportamientos de humanos que nos lleva a poder predecir otras cosas es decir no digo yo personalmente creo que en estos casos sí que deberíamos bueno fiarnos de lo que dice la Organización Mundial de la Salud y un poco de lo que dicen los científicos no digo yo que la guerra biológica no exista o sea sería un ingenuo si no creyera que por ahí se están haciendo experimentos y que la industria armamentística pues va un montón de pasos adelante de nosotros y que no los conocemos porque para eso son cuestiones de Estado y están bajo secreto pero de ahí a decir no sé que nos ha quiero decir que Bill Gates ya lo sabía no sé yo creo que hay por ejemplo el tema del cambio climático hay muchas personas que niegan el cambio climático y otras personas que no y hay situaciones que se pueden predecir si por ejemplo estamos talando una zona de una determinada región se tala y eso llega un proceso luego de desertificación esos son comportamientos que se pueden predecir aunque no es decir sin tener que haber teorías conspiranoicas no sé bueno a ver esa opinión esa posición se basa tanto en el cambio climático como en el caso de que el virus ha mutado naturalmente en la negación o sea negando o dejando de lado la existencia de tecnologías que se sabe que existen o sea la ingeniería genética es una ciencia que se conoce voy a poner un ejemplo muy sencillo vamos a ver la ingeniería genética está consiguiendo modificar organismos ¿cierto? ¿es cierto o no? o sea incluso bebés son capaces de cambiar los genes eso se está haciendo o sea lo que nos están diciendo es que algo que está haciendo la ciencia actualmente con extraordinarios medios horas dedicación ciencia para que eso sea posible que todo eso que está sucediendo que se está haciendo el laboratorio puede ocurrir por casualidad la comparación sería que tú pongas todas las piezas de un Boeing 747 en un hangar y que de repente al día siguiente esas piezas se coloquen y hagan un avión eso es posible bueno pero ya ya ha pasado eso no es posible eso no es posible hay hace falta una inteligencia sobre todo ya hemos comentado que este virus es inteligente entonces las cosas no ocurren por casualidad una cosa simple no se convierte en una cosa compleja e inteligente si no hay inteligencia por medio yo estaba pensando por ejemplo un ejemplo antes de venir solo un segundito a venir para acá o sea alguien se imagina alguien que nos está viendo se imagina que tu coche un día lo dejas aparcado y al día siguiente tiene el techo el techo movible ha evolucionado un día para otro tu coche y de repente tienes ahí un techo que se mueve pero no es un organismo vivo es que la cuestión está en que estamos hablando de organismos que tienen vida un coche no tiene vida por ejemplo lo pasó pero no se puede hacer a sí mismo no se puede hacer a sí mismo un virus el ser humano si se puede reconducir pero un virus no es inteligente hasta donde sabemos tenemos el caso del VIH y Sida que nace viene de los monos de unos simios inteligencia militar bueno en el 80 o en el 70 y tantos había esa capacidad tecnológica no la había y sin embargo es ahí en esos momentos cuando nace Ford Detrick lleva funcionando en los años 50 en la guerra de Vietnam se utilizaron armas biológicas lo que pasa que esa historia ha sido censurada pero hay una cosa que es que está el deseo es que políticamente hay grupos en el planeta que dicen que sobra gente o sea que no solo existe la tecnología es que el deseo de matar a gente está ahí lo que pasa es que da mucho miedo da mucho miedo yo lo único que digo es que eso que tú dices que es una posibilidad que yo como no tengo datos no voy a negar o sea es una posibilidad pero que exista esa posibilidad no significa que la otra posibilidad sea falsa es decir estamos ante dos escenarios que como no tenemos omnisciencia pues no podemos saber cuál de los dos es el verdadero pero los dos son factibles el que se crea esa historia de la mutación cree el increíble Hulk bueno tú crees que una persona porque se enfade se va a convertir en el increíble Hulk yo no yo soy racional la teoría de la mutación perdóname es superstición científica es una superstición porque jamás nadie lo ha visto es una teoría que se cree porque bueno hay una ideología detrás pero ciencia no hay ahí no hay empirismo llegará el momento de analizar y de entrar en este o en otros debates la verdad yo creo que no es momento el momento es luchar contra esta pandemia es apostar por la salud es cuidar a nuestros sanitarios que se están jugando el pellejo por todos nosotros ya lo sabes si quieres ser un héroe si quieres hacer algo por todos nosotros quédate en casa quedarse en casa es lo más importante y es lo que está haciendo la mayoría de la población sensata consciente no como nuestro vicepresidente que se salta a la cuarentena cuando le viene en gana pero ustedes no lo hagan y no lo hagan entre otras cosas no solamente por una cuestión de responsabilidad sino porque además está prohibido está prohibido y les pueden penar ya saben que es obligatorio quedarse en casa que solo se puede salir fuera con una causa justificada y la policía está ya actuando poniendo multas y deteniendo a personas que se saltan esa cuarentena ¿qué nos puede pasar si nos encuentran circulando sin justificación? ¿está pasando ya? pues sí está pasando la policía está deteniendo gente está parando está preguntando a dónde van de dónde vienen cuál es el motivo de que se encuentren fuera y lógicamente algunas personas han sido ya multadas y otras detenidas vamos a saber si los abogados están ya atendiendo a detenidos por saltarse el decreto de alarma y en qué condiciones lo están haciendo puesto que también están sometidos a cuarentena se lo hemos preguntado a la abogada Adriana Delgado en el despacho llevamos tanto asuntos particulares como asuntos de turno de oficio y concretamente respecto a las asistencias al detenido se están produciendo muchas precisamente por infringir el decreto de estado de alarma que a su vez se refiere tanto a leyes administrativas como al propio código penal motivo por el cual no requieren para realizar estas asistencias al respecto que hay que decir la falta de EPIs falta de mascarillas falta de guantes hasta el punto de que ayer en una de las asistencias que realicé tuve que valerme de los guantes que recogí o con los que me quedé de la gasolinera cuando paré a echar gasolina de camino al cuartel de la guardia civil sin embargo también hay que poner en valor la extraordinaria labor que están realizando en estos cuarteles de la guardia civil en las comisarías de policía nacional en los propios juzgados sus señorías los fiscales los retrados de la administración de justicia y por supuesto los funcionarios aparte del colectivo de compañeros de abogados que son los que están permitiendo que prevalezca el derecho de defensa pues ya lo saben quédense en casa de verdad si quieres ayudar si quieres ser un héroe si quieres colaborar con todos lo mejor es quedarte en casa es lo ideal para que cortemos esa ola de infecciones como saben estamos todavía en la cresta creciente todavía no hemos llegado al pico y después por el que empecemos a bajar y hemos de evitar que se colapsen los servicios sanitarios que ya están empezando a tener serios problemas en muchos lugares lo más sensato es quedarse en casa mantener todas las normas de prudencia que han dictado las autoridades vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos porque hay otros políticos no solamente Pablo Iglesias algún independentista de Cataluña está actuando torticeramente y con motivo del coronavirus está tratando de hacer propaganda para sacar el rendimiento político a su aire una pequeña pausa y les contamos España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a ver! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Grita de Estefanía No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gracias! La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón estamos en la calle General Ricardos 190 Metro Porto teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural 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 Mundo Natural